Una vez me inviste a Fontana Rosa a su casa, hace de estos años. Y cuando está me dice, vienen unos amigos, que hay uno de los que viene es Serrat. Sí, el Lano. Claro, que era re amigo de él. Sí, buena onda. Sí, sí, buena onda. Leyenda. No, muy divertidísimo, un tipo recontra agradable. Un tipo ubicado para contar anécdotas, escuchar anécdotas de otros. Asado, vino, todo bien. Un momento, el Colvaco viene y dice, bueno, cantate algo. Y yo me dije, con todo respeto, si él llega a cantar yo me voy. La verdad que no lo soporto. ¡No! Serrat me mira. Ganando amigos. Pero mirá que te canto, no sé. Te canto mediterráneo. Me dice, ¿qué no te gusta? Le digo, no, no, ya cuando empezás eso, los cobajitos, todo eso. Le digo, te juro, me genera violencia. No.